¿Qué más tengo? Come grasa y adelgaza. Esa es la palta que se es. New York Times Best Seller. ¿Por qué la grasa que comemos es la clave para acelerar el metabolismo? Reducir la inflamación, mejorar la función cerebral y revertir las enfermedades crónicas. El Dr. Mark Hyman, la solución del azúcar en sangre. No sé, todo para el bol. Igual es ganchero el título, pero no hay una molleja, hay una palta. La palta de Bebol. Que es la molleja de las verduras. Claro, que rica la molleja de las verduras. No hay un pechito de cerdo en la casa de Bebol. Agua tibia de limón, ayuda a desintoxicar, o sea que te cagás. Agua mineral gasificada, infusiones herbales o té verdes. Café o té con manteca, ve a hacer la receta del café antibalas. Chicos, ¿tienen café antibalas? En la página 335. Caldo de hueso, ve a hacer la receta del caldo de hueso y verduras del Dr. Hyman. Leche orgánica de coco, no, demasiado. No, el caldo de hueso no. Acá no podemos hacer esta dieta porque nos rompen el culo. Tiene mucha plata en cualquier, no sé, Miami. Que compra la leche de coco, la leche orgánica, el café antibalas. O sea, ya tenés un bolichito que te hace todo por vos. ¿El café antibalas qué será? A ver, ya te lo busco, página 335, ya te lo busco. La impresión, ¿eh? El café con manteca también me dio impresión. Sí, saquemos a la Ina Basile para la leche orgánica de coco. Café antibalas, rinde una porción, tiempo de preparación 5 minutos. Esta es una versión de la receta de café antibalas de mi amigo Dave Asprey. Gente que se dedica a todo el... Ayer miraba, que miré, porque yo miro cada cosa en la tele, ridícula, de una... Ah, hay un programa, Discovery, ¿viste? No, Canal Gourmet cambió la programación hace rato y pusieron unos españoles horrorosos casi todos. Que vos no les ves la cara, 22 minutos con Julius. Julius, no te entiendo lo que cocinás. No te veo, no le hablas a la cámara. Veo tus pelos arriba del plato, me da asco. Pienso que todo lo que vas a cocinar le va a caer baba, le va a caer pelo. Todo lo que haces ya lo hicimos, ya lo hicieron otros. Horrible, Julius, te retiraste. Volvé a tu país, Julius. A la mierda, Julius. Sí, porque vienen del Canal de España. Ya sé que es un canal, es una coproducción. Pero debe haber otro español copado. El pelotudo, Julius, era el primo de alguno. Después está la gallega que viaja, ¿viste? Que dice, me voy a comer el mundo. Piquísimo. Pero igual está bien la idea. No está mal la idea. Ella es muy pesada, pero está bien la idea de me voy a comer el mundo. A mí me da película porno. Siempre que escucho ver una gallega... Ay, que me quiero comer tu coño humeante. Que me corro. Que me hermosa tu coño humeante. Que me corro. Que me estoy corriendo, tío. Qué bonitos estas torrejas. Si quieres las comes y no las dejas. Igual no está mal. Todo lo que come le encanta. Fue a la casa de una en Los Ángeles. Le hizo una... A la mañana, a 8 de la mañana, le hizo una ensalada de rábano picante con col. Los pedos que se habrá tirado en todo el viaje. ¿Sabés los pedos que se tiró esa tía? Col hecho no hay, ¿eh? Con ese col no hay. Se fue porque Beníz, la playa de Beníz de Santa Mónica la hizo todo en pedo. Fue un pedo largo desde que salió. En rollers, en rollers. En roll de la pedicenda. Con la pedicenda. Y se lo comió y decía, mmm, riquísimo. Y yo decía, ay, qué dolor de estómago. Yo pensaba. Porque siempre yo me veo a mí misma. O sea, ay, mirá que me toca hacer ese trabajo. Y yo me imaginaba mordiendo la col. Y yo, no, me cago. No, déjame. Cortá. Cortá que voy a ir a hacer caca. Horrible. Sí. Una vez estaba en Suecia y pasó por una isla donde hay un saunita en una isla con tres tipos con las bolas al viento. Porque es como que saunitas, ¿viste como el baño público? Saunitas. Como islitas en el medio donde ella iba en los canales suecos. Entonces, claro, se paró y los tipos estaban en pelotas. En pelotas, hermoso. Y la miraban con la mirada del sueco diciendo, esta pelotuda. ¿Qué hace? Pues, ¿no se piensa en tapar? No. Ay, pues, qué simpático. Están desnudos. Ay, ¿puedo pasar a ver el sauna? Sí, agárrate de esta, tía. No, bueno, dentro de todo el restaurante. Y el que sí me gusta, que realmente es una cosa que me parece. Como decimos, son los argentinos en el mundo. Entonces, ves, argentinos que están trabajando en Dubái. Un tipo que está trabajando, qué sé yo, en lugares inhóspitos en la India, que tiene un restaurante. No específicamente argentino, ponele. Y está bueno. Tiene algunas cosas buenas. Pero esta, que le daba de col a la mañana, y le mostraba todos los lugares. Y también, toman a la mañana, imagínate la cagadera. Ni bien se levantan en Los Ángeles, porque son todos sanos y herzis, toman un jugo todo de verdes. Sí, la jaja. La jaja. La jaja de espinar. La jaja de espinar. La espirulina. El desintoxicante, sí, sí. Volvamos al café con balas, ¿eh? La jaja de espirulina. La, 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 la. Hoy se la vendo el puntero. Bueno, pero les voy a dar el café antibalas, chicos. No, y aparte, está lindo para la gente del gourmet que les comenten, ¿no? Que está todo bien, pero Julius no se ve. Ingredientes. Dos tazas de café caliente como uno descafeinado. Idealmente recién hecho con granos orgánicos. Dos cucharadas de manteca de vaca alimentada con pasto. Anda la concha de su mano. ¿Qué hacemos con los fiendos? O sea, de pará. Pará. Compasto o G-H-E-E. Gui. Ah, el gui es la manteca clarificada que se usa para la medicina yurveda. Y usan mucho en la India, que es riquita. Bueno, dos cucharadas de manteca de vaca alimentada con pasto o con gui. Pero la manteca, ¿se alimenta con manteca la vaca? No, no, no. Que lo hagas con. O la manteca de vaca alimentada. Es manteca calificada. Si me van siguiendo, ya tienen las dos tazas de café caliente, ya tienen las dos cucharadas de manteca de vaca alimentada con pasto. Pero acá yo voy al camisa y le pregunto y no sabe de qué está. No, pero lo haces con. Anda a un buen lugar orgánico. Anda, en Nordelta debe haber lugares orgánicos. ¿Creesé? Dos cucharadas de aceite de coco extra virgen o dos cucharadas de aceite MCT. ¿Qué es MCT? Movimiento Socialista de los Trabajadores. Media cucharita de canela orgánica molida o una cucharadita de polvo de cacao orgánico. Todo lo que no tenga la palabra orgánico, da la sensación de que lo metes en el cuerpo y explotás. Y es un químico. Es como si estuvieras bebiendo mercurio. Es sandia continuo. Hacé en cuenta eso. Instrucciones. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta obtener una consistencia cremosa y espumosa. Consejo. Para obtener resultados, haz tu café utilizando un filtro de malla de metal o una cafetera de émbolo. Información nutricional por porción, dos tazas, calorías, 500, grasas, 54, grasas saturadas, 44, colesterol, 80. No, para hacer un café. ¿Para qué sirve esta porquería? Para hacer un café. Para tomar un cafecito. ¿Lo café con manteca sirve para qué? Sí, ¿querés un latte de vainilla sin café? Sí. Se llama Antiguala porque te quiere cargar. Ah, no, le voy a hacer el licuado verde. ¿Vieron que le tomé el licuado verde? Licuado verde del desayuno del doctor Jaimán para cagarte en dos minutos. Te tomás el 86, te lo tomás. El 6 a floresta. El 6 a floresta, en floresta ya estás todo hecho caca. Onda verde. Y mostrá la onda verde. Todo como, ¿viste? Como cagan las vacas, vas a cagar igual. Viste que queda como todo pasto. Bueno, te va a quedar el calzoncillo, va a ser igual que una bosta de caca. Todo así la bosta de vaca que le pones cuando se... Y nosotros esperábamos en el campo que se endureciera un poquito arriba y yo le hacía eso, jugaba eso. Y le ponía palitos y hacía una torta de cumpleaños. Chicos, yo no tenía dinero. Yo nunca tuve plata y jugaba con la torta de la vaca. ¿Da la fórmula para lavar el calzón después? Sí, sí, sí. No, te cagás y lo dejas en el colegio 86. Es orgánico igual. Atención, y los ingredientes para el licuado verde que te pone power. Claro. Mata y mandarina sería. Eso sí. Un limón en cuartos, lavado y sin pelar. Ok. Un limón entero. Lavado y sin pelar. Lavado y sin pelar. Una palta entera, pelada y sin semilas. Sí. Dos tallos de apio, dos tazas de espinaca, medio manojo de perejil, medio manojo de cilantro, un pepino orgánico, les juro. ¡Métételo el pepino orgánico del ojete para tapar! Tapate con un pepino. Es corcho. Lavado y sin pelar, una cucharadita de aceite de oliva extra virgen orgánico, una pizca de sal marina, agua, la suficiente para adquirir la consistencia deseada. Instrucciones. Colócalos todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta obtener una consistencia suave. Información nutricional. Calorías, 420. Grasas, 30 gramos tiene esto de grasas. Y caca, mucha caca. No, rompes bolsa esto. Sí, no, no. 30 gramos de grasas tiene. No, pero 400 calorías. Pero es para engordar. Y el otro tenía 500. Chicos, eso es una porquería. Pero ¿dónde están las calorías de eso? Yo no sé. Cilantro, finazzo, aceite de oliva. ¿Le quieren que le saco un licuado de kiwi con limón? ¿Para qué sirve? No, para hacer. La verdad que no. ¿Se tiene que bajar? ¿Sabe que le saco otro licuado de kiwi con limón? Tengo los bocacines de la miseria ya. Yo me voy. Me ensuciaron las medias. Vamos, vamos que le saco otro licuado. ¡Qué color a caca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Un cuarto, una taza y cuarto de leche de almendra sin azúcar. Tien gramos de tofu suave orgánico. Perdón. Ese fue caldo. Es escurrido. Dos kiwis peludos, digo, pelados y cortados en cuarto. Dos cucharadas de pasta de nuez de la India, dos cucharadas de semilla de cáñamo, el jugo de un limón, media cucharadita de extracto puro de vainilla libre de gluten y sin alcohol o polvo de vanila sin azúcar. ¡Tiene pelea, señora, que no me quiero poner la receta! Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta obtener una consistencia suave y cremosa. No, 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 leche de coco. Es tremendo, chico. Si alguien lo quiere, yo se lo doy, este libro. Yo no, yo no. Vamos, agarra vos, Roberto. Una galleta. Llévaselo a sorba. Una galleta de arroz, algo. Una galleta de arroz, no. Mira, qué duro, eh. Ya tengo educar, soy esperio. Sigo. La galleta de arroz, algo.